de esta institución. Vamos con usted, compañero Nelson. Buenos días. Es un informe especial. Gracias, compañero. El control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital, preocupación para los padres de familias del centro o del jardín de niños, Nueva Esperanza, aquí en la colonia Tiloarque. Este muro perimetral está a punto de ceder y poco a poco se está viniendo hacia la calle y está dejando ya el portón sin poderlo abrir. Y esto preocupa a los padres de familia docentes porque los niños juegan, muchas veces se vienen a esperar que los vengan a traer en esta parte y en un descuido este muro les puede caer encima. Miren cómo está completamente rajado todo y esto pasa del otro lado. Ya se miran las otras paredes, todo esto está destruido, el muro perimetral de este kinder, de este centro educativo, Jardín de Niños, Nueva Esperanza, aquí en Tiloarque. Solo, venga, por favor, ya hasta dificultad tienen para abrir el portón ustedes. ¿Ninguna autoridad ha podido hacer nada por este muro perimetral? No, aquí patronato no tenemos, creo. Hace como ocho años nada de lo que tiene el muro estar así. El centro educativo es público, ¿verdad? Correcto, público. Y nos da miedo eso porque hay padres y madres de familia que esperan los niños aquí a este lado y les puede caer encima. ¿Y la Secretaría de Educación ha podido hacer nada? Tampoco. Creo que como no hay patronato no ha gestionado en eso y por eso el problema. ¿A qué número lo pueden comunicar para que por lo menos el ministro del Fondo de Honduras de Inversión Social el ingeniero Octavio Pineda pueda hacer algo por ustedes acá? Al 97-56-5501. Repítalo. Al 97-56-5501. Bueno, muchas gracias. Mire, los padres de familia están preocupados porque este muro perimetral, bueno, si usted se ubica acá, se hace solo con verlo. Solo con verlo ya prácticamente está cediendo. Lo único que lo mantiene es la base que está en la parte de abajo y esta de acá. Pero ya poco a poco, poco a poco se está viniendo hacia afuera y está dejando ya el portón sin poderlo abrir. Está completamente rajado el llamado a las autoridades de educación, pero al ingeniero ministro del Fondo Honduras de Inversión Social, el ingeniero Octavio Pineda, para que él pueda hacer una evaluación también y poder colaborar. Es poco. Creo que son unos 10 metros lineales que podrían construir porque hay que hacer todo el muro. Una vez que este muro se vaya a restituir, es mejor hacerlo todo para que quede una sola línea.